Lo adelantamos, tenemos que hablar de Tailandia y en este caso tiene que ver con cuestiones políticas también porque los vecinos están reclamando contra distintos senadores que fueron puestos a dedo básicamente por la extinta dictadura que gobernaba en aquel lugar porque como estos senadores están en desacuerdo con quien ganó o quien fue electo en la contienda para llegar a ser el primer ministro de Tailandia están trabando directamente su designación, no están permitiendo que asuma como el pueblo directa e indirectamente ha determinado en Tailandia y esto ha llevado entonces a que distintos tailandeses lleven adelante protestas en los últimos días reclamando justamente no solamente el reconocimiento del nuevo primer ministro que ya debería estar en funciones sino que además justamente lo pongan en funciones de manera inmediata. Por lo tanto habrá que ver cuál es la reacción entonces del resto de los senadores por sobre sus colegas y lógicamente todas las novedades las iremos contando aquí en Canal 26.